El cheque corresponde a 5.000 pesos, que a nosotros la nutrición nos viene muy bien porque en sí tenemos varios proyectos, como la instalación del gas, también queremos ir poniendo después los aires acondicionados, hay muchos proyectos, ¿no? Esto nos ayuda, nos da un empujoncito para seguir adelante con lo que uno va sacando. Después tenemos el proyecto de hacer nuevamente la biblioteca, que nosotros la tenemos en la otra parte de la sede y la queremos volver a instalar porque a nuestros asociados les gusta leer y queremos también hacer los baños para el salón. Bien, la está haciendo parte. Es una institución que ha crecido muchísimo en poco tiempo, brindando al asociado muchos beneficios, ¿no? Sí, muchos beneficios. Teníamos que darles más beneficios, pero hasta ahora no los podemos porque no tenemos todavía las necesidades que ellos contienen. Pero pasando un tiempo, a lo mejor a algunas otras cositas más les podemos dar las asociados. Bueno, la actividad incesante, sobre todo en lo social, con las diferentes propuestas, las cenas, los bailes que ustedes organizan, que seguramente también les sirven como beneficio. Sí, nosotros cuando hacemos las cenas, sí, hacemos con darle al asociado una vez al mes una diversión. Sabemos que bailar es alegría, es salud. Y así tenemos a varios abuelos que les encanta. Ahora hacemos mañana a la noche un baile de disfraz. Que tenemos nuestros abuelitos que les gusta disfrazarse y les gusta divertirse. Así que pensamos contar con bastante gente. Y con esos beneficios seguimos, como decía, haciendo distintos arreglos a nuestra institución. Que cada vez que viene el asociado ve que hay progresos. Gracias.